Oficio de arte es un lema. El lema de moitos años no arte, podese decir, desde que empecé a 50 años. Entonces, vexo que en el mundo del arte actual hay una desinformación y una confusión muy grande, porque hay muchas personas que se meten a pintar que están bien, pero como en todos los oficios necesitase una formación, una formación mínima si no es imposible expresarse. Pero empezamos con la gente que no sabe dibujar. O dibujo es la columna vertebral del arte. Y después, una larga experiencia, una formación, si no se puede expresar los sentimientos que lo lleva dentro. Y ese es el problema. En principio, construíme un oficio y una experiencia muy longa que abarca muchas áreas. Por ejemplo, trabajé con arquitectos los millones de esta ciudad durante 22 años, cosa que me enseñó a descritiva, y por eso puedo pintar esos cuadros de paisajes urbanos gracias a eso. Pero tengo un taller de restauración en el que le he restaurado más de 3.000 obras. Y después, doí clase aquí en la Escuela de Artes y Oficios durante 25 años. Y ese conjunto, fai meter una valoración del mundo, del arte en sí, en profundidad. Ya desde Neno, sus sentimientos que me fueron emocionando en un paisaje que iba contemplando, más tarde trasladéi-nos aquí. Din que un pintor pinta esas emocións que ya tuvo de Neno. Entonces, Galicia es muy hermosa en los paisajes. Claro, tiene un paisaje muy variado, como podemos ver aquí. Desde un paisaje urbán, as marinas, pues a suas xentes que están traballando, de redeiras, por ejemplo, como están allí. Después pastores con ovellas, viñas, sobre todo en Orense. Entonces, ser pintor, o aire libre de pintar, e non recoller eso, es un contrasentido. Seleccionei os últimos 40 anos que me dediquei a pintura. As obras, hai algunha que xa pintei varios valesanos porque é moi representativa, pero a maioría son obras novas. A maioría son obras novas. Esta xa é das, bueno, non das primeras, pero das do medio, é un cuadro que representa a Galicia abandonada, que se están caindo as casas, pero é así. Ahora, sin embargo, aquí, debemos contemplar que viveu xente, que a civilización nosa, incluso no rural, cambiou moitísimo, pero queda, queda esto. Ten cinco mil tellas, e cada unha ten o seu color. E despois, estes puntos vellos que hai aí, as migas xa, comidas pola agua e todo, pois, en fin, e isto casi xa non está. Veus abaixo, e vai desaparecendo todo, pero estou moi contento de haber pintado este color. e le vou pensar tamén se pintalo. Veio Camilando, titulase este cuadro, e este é un veio que podíamos decir que conoce moita xente porque ten ido a varias exposicións. Este cuadro non o vendo. Entón, moita xente tamén dito que o conocía. Cando eu sei que non o conocía. E por que diga iso? Porque se identifican cun arquetipo de persona que houve. E incluso, cando os puxe en Madrid na casa de Galicia, foi unha señora e dixo, mire, usted non vino por aquí por un pueblo de Madrid a pintar? Pois non, senhora, eu non fui nunca por aí. Pero se este señor é meu padre. O lamento, pero non pode ser. E dixo, mire, eu tenho unhas vecinas que tenho aquí unhas fotos que elas conocieron a meu padre. Pero este cuadro, este se parece moito máis a meu padre que as fotos que tenho eu. E dixo, senhora, pois usted conte iso que eu non o vou desmentir nunca. Que significa isto, no fondo? Que a arte tan alma, cando a arte tan alma, chega ao corazón das personas e por eso se producen estas situaciones. e veá! e veá! Ternándależ e veá! Gracias por ver el video.